Tres que mi mamá 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 Mi vida, mi vida Mi vida Quiero mucho Mi amor Mi mamá Mi hijito Me había besado Te quería mucho Mi amor, ya no llores Mi chiquito Ya no llores, mi amor Ya no llores, mi amor Y te sigo Mami está contigo, mi bebé Es la estrella que más guía Puedo verla allá arriba Quiento con...